¡Arriba las palmas! 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 ¡Aquí está! ¡Grabación en vivo! ¡De Uriel Lozano! ¡Y si te pico! ¡Arriba! ¡Todos, todos, todos! ¡Arriba país! ¡Aquí lo que eres! ¡Es el romántico más caliente! ¡El único en que te dicen! Y la batí en la cara, puse tu remera a colores Y tu pino suena y tu memoria, baila bailando así Y grisando la canción, y dice que ¡Dale los papus, papus, papus! A ver mejor el dedo, se cruza la locura ¡Dale los papus, papus, papus! A ver mejor el dedo, se lucha nada ¡Esta es la fruta de la pasión! ¡Esto va con el cambio de elección! ¡Es el más caliente! ¡Es un hielo salón! ¡Viva! Y tu amor es un ritmo, es una violencia Y la libertad, lo que ya se sienta Y el sacerdote dice la misma Y la desacienda, es desculpida Y la desimagina que se halla tiempo Si queriendo a ella, la más silencio Nadie se imagina que estás sufriendo Algo de imposible, eso puede ser fielendo ¡Esta es la fruta de la pasión! 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 No se me está sintiendo de nuevo Tiene con piel, solo tiene con piel Dos horas como animales Luchando loco por celos Frotando tiene con piel Solo tiene con piel Dos horas como guerreros Dos horas como guerreros Frotando tiene con piel Solo tiene con piel Por el oceano El momento más especial de su vida En vivo Los aplausos Bien fuerte Muchísimas gracias a toda la gente de la Costa Atlántica Buenos Aires, Rosario, Santa Fe A todos los empresarios que confiaron en nosotros A toda la gente de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa Muchas gracias por confiar en Uriel Lozano